¿Qué tal amigos? Aquí tenemos la sorprendente aparición del astro del fútbol mundial, Lionel Messi, entrenando junto a Leonardo Campana y Dixon Arroyo, nuestros créditos ecuatorianos que se encuentran en el club del Inter de Miami. Campana y Arroyo entrenan con Messi en el equipo estadounidense de la liga MLS. Lionel Messi cumplió su primer entrenamiento con el Inter de Miami este martes 18 de julio y se encontró con nuestros ecuatorianos Campana y Arroyo. Lionel Messi y Sergio Busquets participaron este martes en su primer entrenamiento con el Inter de Miami. Sonrientes y con la camiseta blanca y gris en práctica del equipo de la MLS. Durante parte del entrenamiento entre el Florida Blue Training Center, situado junto al estadio del Inter de Miami, Messi y Busquets, calentaron junto a los ecuatorianos Campana y Arroyo y el delantero venezolano Joseph Martínez. En un video difundido por la MLS se ve a Campana charlando con Messi y a Martínez y Arroyo trotar al lado de Busquets. Como parte de su rito de aceptación en el equipo, sus nuevos compañeros formaron un pasillo por el que corrieron los dos jugadores del Barcelona, mientras recibían palmadas en la espalda bajo la atenta mirada del Tato Martino, el entrenador argentino del Inter de Miami, y decenas de periodistas apuntados en ese momento. El pasado domingo, Messi y Busquets fueron presentados oficialmente en Miami como los nuevos jugadores del equipo local de la mano del ex futbolista inglés David Batkan, uno de los propietarios del club de la mayor Liga Soccer MLS ante 20.000 personas que abarrotaron el estadio del equipo del Inter de Miami. Liga Soccer MLS ante 20.000 personas que abarrotaron el equipo del Inter de Miami.